A continuación utilizamos el método Singapur para resolver situaciones problemáticas. En la página 122 entonces tenemos el ejemplo en la que en el paso 1 identificamos los datos y las preguntas del problema. En el paso 2 representamos en un esquema los datos. En el paso 3 escribimos los cálculos para obtener la respuesta y en el paso 4 respondemos la pregunta que vendría a ser la respuesta. En la página 123 tenemos una situación problemática. En el paso 1 como siempre identificamos los datos y las preguntas y las volvemos a escribir. En el paso 2 entonces utilizamos el esquema para representar estos datos. En el paso 3 realizamos los cálculos. En este caso sería 14,75 más 54,60. Y ese resultado finalmente sumaría con 52,6. Finalmente respondemos la pregunta y así obtenemos la respuesta.